Décimo tercera entrega de Rosaura a las 10 de Marco de Nevi. Bienvenidos a lecturas de Yamil Cuellar. Comenzamos. ¡Rosaura! ¡Rosaura! Ella levantó los ojos hacia mí, me puse de pie, pedí permiso, atropellé, pero el tranvía rebosaba de pasajeros. Tuve que atravesar una gelatina de piernas, de brazos, de cuerpos entremezclados. Cuando llegué a la plataforma y pude bajar, el tranvía había llegado a Charcas. Volví corriendo hasta Santa Fe, busqué en el refugio. Recorrí las esquinas, eché un vistazo a las confiterías de los alrededores. ¡Nada! 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 Rosaura ya no estaba. Cuando llegué a la madrileña no dije nada de momento. Y esperé la oportunidad. ¿Cómo decir? La oportunidad táctica. La oportunidad táctica se me presentó durante la cena. Usted sabe. La comida es un momento psicológicamente ideal, porque tiene dos ventajas. Una, que la persona a la que usted, no es cierto, a la persona a la que usted quiere, por ejemplo, poner a prueba o provocarle una reacción, no puede eludirse. No puede apelar a ninguna forma más o menos disimulada de huida. No. Tiene que quedarse allí, en su asiento, rodeada del círculo de sus comensales, bloqueada por los demás, disconsentes. Y si quiere sostraerse a la prueba, va a tener que levantarse de la mesa, llamando la atención de todo el mundo, mostrando precisamente con eso, ¿eh? Que usted ha dado en el blanco. Y la segunda ventaja es que la función de comer entorpeza las facultades intelectuales, aunque los franceses digan lo contrario. Cuando usted come, la sangre afluye toda el estómago, el cerebro se idiotiza y su candidato está menos lúcido, menos despierto que en cualquier otro momento. Bueno, como le decía, mientras cenábamos, se hizo por ahí un completo silencio. Yo aproveché, levanto la cabeza, lo miro fijo a Camilo y le digo de golpe, bien claro. ¿Sabe, canegato? Acabo de ver a Rosaura. Imagínese la sensación que causé. Todos dejaron de comer y me miraron, y como todos me miraron a mí, claro, porque era yo el que había hablado, nadie lo miró a él, pero yo lo miraba a él. Y por eso fui el único que sorprendió su reacción. Porque, dígame, dígame, si usted acaba de sufrir un terrible descalabro amoroso, pero no por culpa suya, ni de ella, sino del destino, si usted acaba de perder a una mujer y está en plena crisis de dolor, y viene uno a decirle que ha visto a esa mujer, usted, ¿usted qué hace? No se pone a preguntar como loco, ¿dónde la vio? ¿y qué hacía? ¿cómo estaba? ¿Le habló? ¿no le habló? O por lo menos, no lo mira el tipo que viene a decírselo. Pero, por lo menos eso. Pero él. ¿Quiere saber lo que hizo? Yo se lo voy a decir. Cuando yo hablé, levantó bruscamente la cabeza, pero no me miró. Se quedó inmóvil. La vista fija en un punto cualquiera del mantel, con el tenedor en la mano, el cuello rígido, detenido como en una instantánea. Pero estaba atento, atento a lo que yo diría. Se quedó en esa actitud especialísima del que mira por un lado y simultáneamente agusa el oído hacia el lado opuesto. La frente se le cubrió de un sudor finito que brilló a la luz de la araña. El tenedor tintineó sobre el plato. Yo no le quitaba el ojo de encima. Los otros empezaron a preguntar a coro, pero yo les contesté con cierta reticencia, así, cortando las frases por la mitad, embarrullándome a propósito, tanto como para dar a entender que no decía toda la verdad. ¿Sabes? Lo que yo me proponía era dejarlo con la duda de si Rosaura había hablado o no conmigo. Si me había hecho alguna confidencia, descubriendo las patrañas de él. La señora Milagros me preguntó, ¿Pero estás seguro de que era ella? Segurísimo, respondí. ¿Cómo no iba a ser ella si estuvimos...? Y me callé, como arrepentido de haber dicho más de lo que era conveniente. ¿Si estuviera qué? Chillaron los otros. Nada, nada, nada. Dije. Era Rosaura, y basta. ¿No es cierto, amigo Camilo, que era Rosaura? Agregué, dirigiéndome a él. No se movió ni me contestó. Seguía mirando a una amiga en el mantel. Tenía la facha del asesino que a toda máquina piensa en una coartada. Solo que lo que él pensaba era, ¿Habrán conversado? ¿Ella le habrá dicho algo? Y este no me descubrirá. Y de golpe, ante el asombro general, cuando nadie lo esperaba, arroja la servilleta sobre la mesa, suelta el tenedor, se levanta y se va. Todos se miraron, primero entre ellos y después me miraron a mí, como pidiéndome explicaciones o como reprochándome haber avivado el dolor de Camilo con mis palabras. Y yo no pude desmentirlos, porque tuve que quedarme callado, dando paulo, así, en fin, usted me entiende. Él anduvo un tiempo alarmado. Temía que yo me rondaba. Se notaba que quería preguntarme algo, pero yo me hacía el sueco. Entre tanto, la señora Milagro seguía instigándolo al rapto de Rosaura. Cuando por fin se convenció de que él no se sentía precisamente un amante chexperiano, quiso ir ella misma, personalmente, y hubiera ido, usted no la conoce, hubiera ido y le hubiera cantado las cuarentas al padre, y se hubiera traído a Rosaura de un brazo. Pero usted ya sabrá el recurso con que Camilo aisló a su víctima de nosotros. No hubo quien le arrancara la dirección de Rosaura. Hay que ver cómo un cobarde a veces se vuelve fuerte con la exacerbación de su propia cobardía. Y Rosaura se quedó sola. Inaccesible para nosotros, con las comunicaciones cortadas, como si viviera en el pico de una montaña. El único punto débil en el plan de Camilo era que Rosaura conocía su domicilio. Le había mandado cartas a la madrileña. Así que si nosotros no podíamos ir hacia ella, ella podía venir hacia nosotros. Y eso lo tuvo preocupado hasta el último momento. La manera de cortar esa cabecera de puente consistía en mudarse a otra pensión. Trasladar el taller. No dejar rastros. Y en tales maniobras anduvo. Porque una mañana oí desde mi cuarto a la señora Milagros que decía, contestando algo que él acababa de decirle. Que quiere mudarse. Pero está loco, don Canegato. ¿Y por qué? ¿Por qué quiere mudarse? Usted no se muda a nada. La demora le fue fatal. Aquel mismo día, por el puente, sorpresivamente, a las diez de la noche, entró Rosaura en la madrileña. Yo tenía prevista esta aparición. Rosaura ya no podía seguir viviendo en el mundo beato donde había vivido hasta entonces. No sé, yo nunca le pregunté. Pero se habrá visto obligada a confesar su falta y, consecuentemente, a abandonar el hogar. El padre debe ser un tipo calderoniano. ¿Lo han localizado? Todavía no. Espontáneamente no vendrá. Y menos cuando esta noche salga todo en los diarios. En todo caso, con aquel pecado a cuestas, Rosaura no pudo esperar a casarse con el otro. Le diré, yo alguna vez había sospechado que ese otro era una pura invención de Camilo, pero no. Era cierto. Ella misma me lo dijo. Bueno, como le decía, Rosaura tuvo que huir de su casa y venir en busca del hombre, que era el depositario de su dignidad. Su llegada a la madrileña, aquella noche, produjo, ¡ay! Produjo cosas grandiosas. Dígame, inspector, cuando un hombre adora a una mujer y cree perderla, y de golpe la encuentra nuevamente, y la encuentra libre, suya, suya para siempre, cuando un hombre y una mujer se reúnen en las circunstancias en que los giles de la madrileña creyeron, candorosamente, que Rosaura se reunía con Camilo, dígame, ese hombre y esa mujer, ¿qué hacen? No salen al encuentro el uno del otro, no se abrazan, no se besan, no lloran como dos chicos, no, no se ponen frenéticos, no hay preguntas de un lado, respuestas del otro, bendiciones, gritos, sollozos, en fin, toda una escena. Ahora déjeme contarle lo que fue el encuentro de Rosaura y de Camilo bajo el cándido cielo raso de la madrileña. Apenas la señora Milagros pegó la voz, ¡Es Rosaura! Todos nos levantamos y disparamos para la puerta de calle. Todos, menos él. Vea, justo él, él se quedó en el comedor. Yo, que fui el último en salir, le eché una ojeada. Se había puesto de pie, con una mano se apoyaba en la mesa, como si no pudiera sostenerse parado, y con la otra apretaba convulsivamente la servilleta contra el pecho. Y no miraba nada, ni a nadie. Tenía la mirada vidriosa del borracho. ¿Emoción? Déjeme que sea. Nosotros fuimos a recibir a Rosaura. La saludamos, la agasajamos, la abrazamos. La pobrecita. Desconcertada, sorprendida, no atinaba nada. Y él, siempre en el comedor. Oía nuestro batifondo, y no salía. Lo llamamos a los gritos, y no venía. Entonces hicimos entrar a Rosaura. Esté atento. Rosaura, rodeada de todos nosotros, entra en el comedor. Camilo no se mueve. La mira. La mira con una mirada retorcida, como una trenza. La mira como diciéndole, te saliste con la tuya. Corete tuvo que empujarlo para que se acercara a Rosaura. Y cuando se le acerca, usted sabe lo que hizo. le da la mano, le extiende una mano de muerto, y le dice, ¿cómo está? Ninguna explicación, ninguna pregunta, nada. Claro, ¿para qué? si todo estaba sabido. Apenas la mano para guardar las apariencias. Y Rosaura tampoco. Rosaura lo miraba, también ella, pero con temor, con vergüenza, con miedo. Lo miraba como mira al padre, un chico que ha cometido una travesura, y sabe que cuando se bañan las visitas, le van a dar una paliza. Y este es el encuentro de Romeo y Julieta. Pero, digo yo, ¿cómo los demás no se dieron cuenta? ¿Cómo es posible que no hayan visto que Rosaura se sentó en la punta de una silla que nos contemplaba uno por uno con terror que no habló casi, que se estuvo todo el tiempo retorciendo un pañuelito entre las manos que a ratos le lanzaba a él una mirada rápida y después, otra vez, nos miraba a nosotros? ¿Y a él? ¿No lo vieron a él? ¿Que no soltó palabra? ¿Que se quedó sentado clavándole unos ojos fijos pertinaces ignóticos de serpiente? Es que, como no estaban en el secreto, todo lo veían a través del cristal rosado de su propia ignorancia. Y cuando, esa misma noche y después, intenté hablarles a alguno de ellos, hacerles ver, decirles si no les parecía, como a mí, me miraron como si yo lo afesmara. ¿O todos desconcertados, sin entender? No encontré uno solo. Y hasta hubo quien, en serio, vamos, ¿quieres saber quién? La señora Milagros. Me acusó de entrometerme en la vida de Camilo Canegato y de tratar de, vea, como yo. Si me hubiera hecho caso, quizá no habría pasado lo que pasó. Ante aquel ambiente, opté por callarme la boca. Era un tonto yo, no es cierto, para ellos. Pero ahora, ¿quién es el tonto? ¿Quién tenía razón? Por eso les decía antes que toda esta gente de la madrileña son una punta de infelices. No, no. Yo no digo que en la actitud de Rosaura, aquella primera noche, hubiera buena parte del espanto de vernos enterados de su idilio con Camilo, de las cartas, de la trenza rubia, del retrato al óleo, hasta de cada frase que los dos se habían cruzado allá, en su casa. Imagínense lo que es llegar a una pensión y que todo el mundo la rodee, la observe, le hable y le pregunte por cosas particulares, casi íntimas. Incluso Rosaura se preguntaría, con horror, si todos no sabrían que, en fin, la verdadera razón de su vida no era tan romántica como, en fin. Y agregue a eso la indiscreción de toda aquella gente, la falta de tacto. Vea que entre el hogar de Rosaura y la pensión la madrileña hay mucha diferencia. Así que no es de extrañar que Rosaura se sentiese al principio completamente desorientada. No, yo no niego eso. Lo que digo es que ni esa noche ni nunca, entiéndame, inspector. Nunca, Rosaura y Camilo se expresaron mutuamente amor, ternura y pasión. El regocijo de sentirse juntos. Nunca. Nada. En ella solo había miedo, inseguridad, desconfianza y mucha tristeza. Mucha tristeza. Y en él la besania del hombre caído en su propia trampa. Besania, locura, rabia. La besania del hombre caído en su propia trampa. Ay, señor, qué espectáculo el que yo presencie. Yo solo, aquella noche, en aquel comedor brillantemente iluminado con aquel grupo de gente alrededor de Rosaura y Camilo, allí sentados a plena luz y que los miraban como se mira a un casal de ruiseñores esperando esperando que rompan a cantar y ellos dos que se sentían búhos tristes y mudos obligados a disimular, a disimular. Pero, no, 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 no. A veces, a ratos, sus verdaderos sentimientos aparecían en la superficie. Y entonces, usted veía bajo aquella luz, delante de toda aquella gente, unos espasmos de odio o de miedo. Algo tan distinto de lo que ellos esperaban ver, que usted no se explicaba cómo no pegaban un salto, como si en la jaula de los ruiseñores apareciera de pronto una rata. Y era yo solo, yo solo el que veía a la rata. Si hubiera sido por él, se habría desecho de Rosaura aquella misma noche. pero le fue imposible. Le fue imposible detener el alud nupcial que desató la señora Milagros y además con tanta gente. Pero me di cuenta de que la aparición de Rosaura lo había arrojado en un remolino de odio. Sentí piedad por ella y me juré defenderla. Por eso cuando la señora Milagros me pidió que compartiese el cuarto de Camilo en un primer momento no quise pero después lo pensé mejor y acepté ya que así lo tendría más cerca y podría estudiarlo y observarlo con toda comodidad. Todo lo que siguió no fue sino el cumplimiento de mis horóscopos. Poco tiempo vivió Rosaura en la madrileña. A la mesa la sentaron junto a Camilo pero el gasto de frases bonitas lo hacían los demás. Ellos les sonreían pero no se sonreían entre ellos. Rosaura hablaba poco. Su silencio era sin embargo dulce como un pedido de perdón. Era ese silencio de la parienta pobre de la tía soltera que se siente intrusa y quiere que nadie se fije en ella que nadie se sienta molesto por ella y así su presencia a fuerza de pasar inadvertida no fastidia a nadie. Mantuvo su actitud de muchacha cuya vida depende de la bondad de un hombre malvado. Esa actitud un poco recelosa un poco sobresaltada con algo de felino que tiene el que se sabe amenazado. que la señora Milagros crea que la amenaza que temía era la del padre. Yo creo otra cosa y me parece que los hechos me dan la razón porque no fue el padre sino Camilo el que la mató. Pronto comprobé que evitaba quedarse a solas con él. Buscaba inmediatamente la compañía o la mera presencia de otra persona como quien busca sabe el testigo que desbarate una infamia. Claro tenía miedo de que él hiciese lo que una vez como le voy a contar quiso hacer y que yo impedí. Tenía miedo de que la abandonase nuevamente pero con mayor crueldad porque entonces ella no tendría ya donde ir. Sin embargo no comunicó a nadie esos temores y yo correlativamente velé mi clarividencia de Arúspice mi clarividencia de Arúspice era el sacerdote de la antigua Roma que hacía presagios examinando las entrañas de la víctima alude a la capacidad de Regel para ir al fondo de las cosas. Velé mi clarividencia de Arúspice pero les repito que la reserva de Rosaura no sé tenía una dulzura parecía el silencio melancólico del convalesciente la tristeza del prisionero o del rey sólo sus ojos estaban entre nosotros qué ojos expresivos tenían se posaban largamente en cada uno como preguntándole ¿eres mi amigo o mi enemigo? ¿y cómo nos estudiaban aquellos ojos? ¿cómo nos estudiaba cada gesto cada mirada cada palabra nuestra? era como las dos manos de un ciego dos manos nerviosas y sensibles que palpaban nuestro rostro nuestras ropas hasta el último pliegue y uno sentía como un cosquilleo como un escalofrío ¡ay señor! aquellos ojos aquellos ojos azorados trémulos vigilantes que apenas aparecíamos nos salían al encuentro que nos escoltaban cuando nos íbamos que a rato nos llamaban y enseguida nos rechazaban aquellos ojos señor que eran el único vínculo al mismo tiempo frágil y persistente con que ella estaba unida a nosotros como si no dispusiera para hablarnos sino de aquellos dos pájaros tímidos que querían posarse en nuestras manos y que se asustaban de nuestras voces esa fue señor esa fue la rosaura que vivió en la madrileña entre tanto Camilo Canegato se hundía en la neurosis una arruga vertical profunda le dividía en dos la frente su mirada ya no podía detenerse en ninguna cosa y su cuerpo se empequeñecía aún más parecía que los miembros se le anudaban que los músculos se le retorcian como tripas al sol sorprendí en sus ojos una demencia homicida y temí por Rosaura ella misteriosamente por esa telepatía de los espíritus hiperestésicos intuyó que tenía en mí a un aliado sus ojos se demoraron en los míos la ruindad física y moral de Camilo se le aparecía ahora en toda su desnudez ahora que pero ya era tarde ya era tarde le fui simpático hablamos correctamente decentemente fíjese yo fui yo fui el único con quien por lo menos en cierta medida se despojó de su aislamiento claro que ello provocó como usted imaginará la malevolencia de las otras mujeres el euliblichi vea los hombres somos gregarios sin guiarnos por la sangre desde luego tenemos que ser exógamos a la fuerza para poder ir a buscar la compañera afuera pero quiero decirle que incluso entre hombre y hombre por ejemplo entre amigo y amigo aunque pertenezcan a sistemas solares distintos aunque estén separados por la nada sanguínea siempre existe una atmósfera espiritual donde uno y otro pueden intercambiar llamadas y respuestas esas coincidencias objetivas a la que damos el nombre de amistad pero la mujer no entre mujer y mujer como no sean de la misma sangre reina el vacío absoluto la única atmósfera en que la mujer transmite el amor es la sangre dentro de ahí la mujer es lo más grande que hay pero hacia afuera la nada el vacío por eso entre mujer y mujer no puede haber ninguna correspondencia así que lo de amistad femenina es una fábula y por eso la solterona puede convertirse en un monstruo sin que ella se dé cuenta porque como su mundo sanguíneo se le reduce casi a ella misma es incapaz de querer ni de comprender a nadie les bastó vernos hablar amigablemente para que enseguida sintiéramos su hostilidad porque ya los dos días de su llegada Rosadora tuvo una conversación conmigo resulta que yo me iba para la calle cuando me la encuentro en la puerta de su habitación la habitación que antes había sido la mía estaba como indecisa no sabía qué hacer me le acerco y le digo ¿qué tal? ¿cómo se siente? se sonrió apenas la punta de una sonrisita y me miró ¡ay! ¡qué ojos! ¡qué ojos! ¡qué ojos! viéndoselos de cerca usted sentía como si sumergiera la cabeza en un reflector azul o en agua azul como si algo azul lo rodeara por todas partes azul parece mentira que haya miradas así que no son como dos flechas como dos líneas que van de un punto a otro sino que tienen largo y ancho y hasta espesor miradas que son como un chorro espeso como una en fin no sé cómo decirle yo metido adentro de aquella ola azul me sentía otro le hablaba dulcemente le decía que no se preocupara que nosotros éramos todos sus amigos que soportase en fin ciertas incomodidades ciertas faltas de tacto pero que todo pasaría y de golpe me pone una mano sobre el pecho y me pregunta bajito muy bajito ¿qué les contó Camilo de mí? enseguida comprendí que quería saber si nosotros estábamos o no enterados de la verdadera naturaleza de sus relaciones con Camilo entonces yo para que ella supiera a qué atenerse empecé a contarle todo cómo nos habíamos enterado de su idilio con Camilo qué nos había dicho él en fin todo 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 y mientras yo hablaba usted viera la señora milagros fue y vino por la galería como cien veces y cada vez que pasaba nos miraba y ponía cara de enojada y yo a propósito cada vez que pasaba dejaba de hablar cuando terminé Rosaura murmuró gracias me pareció que con alivio claro porque ella podía estar tranquila de que nadie sabía nada pobrecita diga que yo supe ocultar lo mío y cerró la puerta y se metió en su cuarto y cuando yo me fui para la calle en el vestíbulo estaba la señorita Ufrasia toda nerviosa toda colorada la habría agarrado de improviso no esperaría que mi conversación con Rosaura terminase tan repentinamente no sabiendo cómo disimular se puso a hacerle monadas al gato y eso que sé que le tiene horror a los animales otro día también tuvimos una larga conversación pero esta vez fue de tarde en el patio bajo el jazmín lleno de flores una verdadera conversación primero nos distrajo un tema sin importancia pero después el patio empezó a ensombrecerse había un cielo sereno dorado que temblaba sobre nuestras cabezas como una antorcha a punto de extinguirse se oían sonidos dulces y lejanos todo todo lo que se oía era dulce y lejano unos chicos que cantaban en la calle el cascabeleo del carro del lechero y ese rumor de río o de cascada que venía de Rivadavia había que sentirse triste y el jazmín para colmo nos lloraba sus florecitas lechosas hubo un largo silencio entre los dos a mí se me subían a la boca todos los versos de amor que sabía empecé a recitar a media voz la tarde la tarde con ligera pincelada que iluminó la paz de nuestro asilo apuntó en su matiz crisobélilo una sutil decoración morada y de golpe no pude más y le dije dígame Rusaura dígaselo a un amigo usted quiere en verdad a Camilo Canegato a Camilo Gracias.